¿Y qué tal gente? Yo soy Lofull y bueno, estamos en otro video que... ¡Y buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en lo que viene siendo un Recruitment Challenge de Nid. Vayan al video que está como en la descripción o en pantalla para que chequen todas las especificaciones de los GFX, Players y Editores, ya desea como quieras entrarle. Nosotros obviamente venimos a apoyarte, mira que si necesitas ayuda, alguna pregunta, necesitamos todos los líderes, Goku, yo, etc. que ya también se los dejaré en la descripción para que los chequen y cualquier duda que tengan, nos las envíen. Obviamente también este Recruitment Challenge tiene un fin, es el 1 de marzo, hoy inicia domingo 7 de febrero. Para que lo cheques, en serio, si quieres participar, va a estar muy muy sano. Así que por favor, checa el video del canal principal para que cheques también todas las especificaciones. Así que bueno, espero que te haya gustado, like, suscríbete. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y a lo mejor subiré video más tarde de zombies, de cómo hacer los arcos y todo eso. Así que bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Gracias! Cualquier estilo, no les pido que sea rock, puede ser rock.